¡Hola mis cookies! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo también estoy muy bien. Si no me conocéis porque soy nuevo en el canal, me llamo Elmi. Si no os habéis suscrito todavía, suscribiros, darle like, activar la campanita, así Youtube os avisará cuando suba vídeos, que subo los martes, los jueves y los domingos a las 10 y cuarto de la mañana. ¿Qué más deciros? Espero que os guste el vídeo, que os sustraigo hoy, que son cosas que he ido al Prima y son cosas que he visto súper cookies. A ver si os gusta. Espero que os os guste. Si os voy a dejar por el vídeo. ¡Ah! Si os voy a dejar por aquí mi Instagram, por si me queréis seguir. ¡Muchos besos cookies! Hola chicas, me llamo Elmi y soy nueva en el canal de Youtube. Espero que estéis bien, porque yo también estoy. Estoy en el Centro Comercial de Taracarda, en el Prima. Si no os habéis suscrito todavía a suscribiros, darle like y seguirme en Instagram, que ahí supongo todas las luces que tengo y todas las cosas. Bueno, así que os voy a enseñar las cosas del Prima. Esto es la sección de cosas de Disney y de eso. Mirad que manta más chula de Monstro Sea, por 8 euros. Y este cojín. ¡Qué bonito está! De muñeco de Monstro Sea, por 10 euros. Y este, este es de Toy Story, por 8 euros. Mira, se los enseño. 8 euros. Mirad chicas, qué cojín de mini. Me encanta la mini. Por 10 euros. Y mirad, este cojín. Y mirad, este cojín. ¡Qué gustoso sí que está! De Winnie de Pooh, por 7 euros. Este, esta manta de Winnie de Pooh, por 8 euros. Y este cojín de Winnie de Pooh, con su amigo. ¡Qué bonito! Me encanta, me encanta. Por 8 euros. Mirad chicas, la funda nórdica de Winnie de Pooh. Las dimensiones son 200 por 200. Serían de cama doble. Y se invadrían a 20 euros. Súper bonitos. Mirad dibujos. Está aquí en el Centro de Comercio de Terracárdenas. Y mirad, mirad qué manta. De Miki. Las dimensiones son 220 por 250. 18 euros. Por si queréis comprarla. Y mirad, mirad. Mirad qué monería. Para el cojo y para cuando se va de viaje. Qué monería. De Winnie. Me encanta. A 8 euros. ¡Ay, ay, ay, ay! De Lilo y Esti. Mirad qué cojín. Que se me iba a caer móvil. De la emoción. De Lilo y Esti, cógelo a ver. Mirad. De Lilo y Esti. Qué chulada. Vamos a ver cuánto vale. Vale 8 euros. Y es una especie de mochila. Muy chula. Y mirad. Esto es un Honeypack. ¿Qué será? No se lo hará. Una hucha. Es una hucha de toda la vida. A 9 euros. Y el muñeco de Lilo y Esti. Qué bonito. Sobecico. Qué bonito. Vale. Vale. O mira, no sé cuánto vale porque no lo pone. Y mirad. Qué chulada de muñeco. Y este sí pone cuánto vale. Este vale 12 euros. Qué bonito. Qué bonito. Mirad, chicas. La Mini. Esto le encanta a muchos niños. Y también me encanta a mí. Y ya es... Vale 12 euros. Y le aprieta la mano. Y no dice nada. Como nada más. Pero tiene que decir. La chica. La taza de Winnie the Pooh. Por 7 euros. Por 7 euros. Este elefantito. Que tampoco pone cuánto vale. La manta. La manta que ya se le ha enseñado antes. De Miki. De Mini. Por 8 euros. Mirad qué cojín de Flossen. Es que no sé decirlo. De Flossen. Flossen 2. Y vale... Así un poco. 9 euros. Chicas. La toalla es de Flossen 2. Mirad el dibujo. Súper bonita. Aquí con Belif. Súper chula. Y vale 8 euros. Mirad, mirad, mirad con lo que me encuentro. Qué juego de... Qué funda de... 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 De Nórdico. Sería la palabra. De Muestro Sea. De Toy Story. De Dory. Y de Cars. Qué chulo. Las dimensiones son 200 por 200. Y vale 20 euros. Esto está. Más que la entrada. Subir la escalera mecánica. Está. Y mirad. Y mirad. Mirad. Qué manta. Qué manta. Qué manta. Más bonita. Qué manta. De 2. De 2. Mirad. Mirad. De Toy Story. De 2. Natalia. Y es... 120 por 150. 8 euros. Qué chula. Y mirad, chicas. Cojín de Toy Story. De muñeco de Toy Story. Y vale... 14 euros. Mirad, chicas. Qué antifaz más bonito. De gatito. A 3 euros. Y esta. Qué bonita. Blanquita. La antifaz de gatita rosilla. Claro. Que con la luz no se aprecia. Y este blanquito. Con florecitos. También a 3 euros. Esto es para cuando se va de viaje. Se va en el coche. En el avión. Para ponérselo. O cuando va a dormir. Hay gente que también se lo pone. Esta... Esto también. Esto es una... Mucho desea. Se voy a decir cuánto vale. 12 euros. Muy chulo. La verdad. Mirad qué taza de Harry Potter. Para que le guste. De Hogwarts. Pony. Muy bonita. 9 euros. No hay ninguna... Son... Ponen todas Hogwarts. Sí. Mirad, chicas. Me acaban de encontrar con un Mickey. Antes me encontraba con la Vini. Y aquí también me encontraba con un Mickey. Súper bonito. Para que le guste. 12 euros. Y una funda de edredo. Así. Grande. Ahí tenéis la... Las dimensiones. Y valen... 20 euros. Y mirad. Qué bonita. Qué chula. Qué chula. Qué chula. De Mickey Minnie. Blanca de Mickey Minnie. Muy chula. A 6 euros. Bueno, chicas. Si ya os ha gustado el vídeo. Dejadle el dedico arriba. Si no se habéis suscrito. Suscribiros. 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 Dale. Comentar. Lo que tengáis que comentar. Seguidme en... Seguidme en Instagram. Y bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Besicos cookies.